Les cuento a mis amigos que en 1924, cuando era presidente Álvaro Obregón y era secretario de Educación José Vasconcelos, fue cuando se instituyó el Día del Niño, por ocurrencia de José Vasconcelos, háganme ustedes el favor. Pero ya se había celebrado antes los Días del Niño en 1916, nada menos que en Tantoyuca, Veracruz, ahí fue la primera ocasión en que se celebró el Día del Niño, aún no instituida, pero fue en Tantoyuca. Eso es un recuerdo histórico interesante, y yo se los voy a contar de esta manera. Celebrar el Día del Niño es un asunto de adulto, que se inventó algún estulto que por falta de cariño viviría con desaliño una infancia de regaño, vieja costumbre de antaño con que al chico se educaba, hoy la fiesta no se acaba porque es feliz todo el año. Gracias. 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 Gracias.